Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una fiesta en mi honor, y creo que este año sucederá lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras, hay anuncios en la radio, la televisión, y por todas partes no se habla de otra cosa, sino de lo que falta para que llegue el día. Es agradable saber que al menos un día al año algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años comenzaron a festejar mi cumpleaños. Al principio parecían comprender y agradecer lo que hice por ellos, pero hoy, hoy en día nadie sabe para qué lo celebran. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no sabe de qué se trata. Recuerdo el año pasado. Al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas deliciosas en la mesa. Todo estaba decorado y había muchos regalos. Pero, ¿sabes una cosa? Ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor, y no se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí. Y cuando llegó el gran día, me dejaron afuera. Me cerraron la puerta. Yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad, no me sorprendió. Porque, en los últimos años, todos me cierran la puerta. Como no me invitaron, se me ocurrió estar sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rincón. Estaban todos brindando. Había algunos ebrios contando cosas, riéndose. Lo estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo. Vestido de rojo con barba blanca. Y gritando, ¡Oh, oh, 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 oh! Parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en un sillón. Y todos corrieron hacia él, diciendo, ¡Santa Claus, Santa Claus! Como si la fiesta fuera en su honor. Dieron las doce de la noche. Y todos comenzaron a abrazarse. Y yo extendí mis brazos, esperando que alguien me abrazara. Y, ¿sabes? Nadie me abrazó. De repente, todos empezaron a repartirse los regalos. Uno a uno los fueron abriendo hasta terminarse. Me acerqué a ver si, por casualidad, había alguno para mí. Pero no había nada. ¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta. Así que salí sin hacer ruido. Cerré la puerta y me retiré. Cada año que pasa es peor. La gente solo se acuerda de la cena, de los regalos y de la fiesta. Y de mí, la verdad es que nadie se acuerda. Pero, escucha, quisiera que esta Navidad me permitas entrar a tu vida. Que reconozcas que hace dos mil años vine a este mundo para dar mi vida por ti. Lo hice por ti en la cruz. Y de esta forma poder salvarte, si me lo permites. Hoy solo quiero que tú creas esto con todo tu corazón. Voy a contarte algo. He pensado que como muchos no me invitan a la fiesta, ¿qué han hecho? Yo voy a hacer mi propia fiesta. La voy a hacer grandiosa. Como jamás nadie se ha imaginado. Será una fiesta espectacular. Todavía estoy haciendo los últimos arreglos. Estoy enviando muchas invitaciones. Y hoy, hay una invitación especial para ti. Solo quiero que me digas si quieres asistir. Si quieres asistir, reservaré un lugar y escribiré tu nombre. En mi gran lista de invitados con previa reservación. Y se tendrán que quedar afuera aquellos que no contesten a mi invitación. Así que prepárate, porque cuando todo esté listo, el día menos pensado, daré la gran fiesta. Hoy es tu día, tu día de decidir. Estoy dispuesto a ir a tu fiesta, a celebrar contigo y llenarte de mi paz, la cual el mundo no te puede dar. Y pronto, vendré por ti. Y cenarás conmigo. Y tendremos una gran fiesta. Yo, Jesús, el Hijo de Dios, soy quien te invito.